Una vez que ya tenemos cargado nuestro plan de vuelo, simplemente nos queda terminar de seleccionar nuestro autopilot, en nuestro caso he seleccionado navegación y la velocidad de ascenso en Fly Level Change, y aquí las dos ayudas principales de la salida, 117.1, que es el board de Mike Tango Juliet, que es el que necesitamos para volar hacia Hotel Bravo Uniform, que es el board donde vamos a iniciar nuestra aproximación. Así que nada, ya una vez que lo tenemos todo listo, podemos realizar el despegue. Buscamos los frenos, potencia de despegue, tenemos el centro de la pista, anemómetro vivo. La velocidad de rotación de la Diamond 40 son 70 nudos, así que buscamos 70 nudos para irnos al aire. Ahí estamos, 70 nudos y ya podemos empezar a rotar, para buscar el Fly Director y iniciar nuestro ascensor. Ya podemos subir los flaps. Y ya podemos conectar el piloto automático para que el automático se encargue de volar la salida por nosotros. Estamos iniciando el viraje por la izquierda hacia rumbo 0.35. Como veis aquí en la ficha de salida. Y tenemos que interceptar el radial 0.82 de Montrose hacia Blue Mesa. Vemos que el avión se ha pasado el radial 0.82, estamos ya en el 0.70, así que lo que voy a hacer es pasarlo a rumbo y volar nosotros la salida a mano. Bueno, por lo que sea, la salida esta no la tiene bien codificada el avión y como veis la distancia para el siguiente punto de interceptación son 10.000 millas náuticas y que no creo que tengamos gasolina suficiente para volar esa salida. Vamos a montarnos nosotros de forma manual en el radial, en el 0.82. Vamos a ir un poquito más a la derecha. Mientras seguimos ascendiendo para 13.000 pies. Y en el momento en el que estemos en el 0.82 le voy a dar directo al hotel Bravo Uniform, que es el volo hacia el que queremos ir. Ahí estamos ya llegando prácticamente al radial 0.82. Ahí estamos. Ya podemos mirar por la izquierda a rumbo 0.82. Y si cambiamos el CDI y ponemos el cursor en 0.82, podemos comprobar si estamos bien montados, perfectamente montados en el radial. Así que ahora mismo ya lo que podemos hacer es darle un directo hacia el borde Blue Mesa. Vamos a poner aquí H H HBU Este es el volo al que queremos ir. Enter Activar Y ahora sí que estamos ya procediendo hacia nuestro destino. Ya podemos pasar otra vez A GPS Y le podemos entregar la navegación otra vez Y ahora sí que es correcta Bueno, como veis, es siempre muy importante tener un plan como backup Y saber la salida que tenemos que volar para poder solucionar los problemas que nos puedan ocurrir Como este, en el que el avión no quería interceptar el radial Que nos tocaba volar hacia nuestro destino Actualmente como como Y siنا también no hay que decir mucho, no te deciciens o que es por preferir el submissions. bueno ya estamos alcanzando nuestra altitud de crucero de 13.000 pies y como veis tenemos estamos procediendo a hotel bravo uniforme para volar esta aproximación al aeropuerto de destino como os he dicho es importante hacer las comprobaciones de rumbos y distancias es lo que vamos a hacer ahora vamos a aprovechar este tramo de crucero bueno vamos a hacer las comprobaciones que os he dicho tenemos que volar como veis de hotel bravo uniforme a wadu que tenemos que mantener una tenemos que mantener una altitud de 13.000 pies y hay una distancia de 6,8 millas y es justo lo que tenemos aquí 6,8 millas 13.000 pies los rumbos no son exactamente los mismos porque lo que estamos volando son tramos circulares y no coinciden exactamente pero bueno nos podemos fijar en el dibujo que prácticamente coincide con lo que tenemos que hacer de wadu tenemos que volar a medvi 8,7 millas 13.000 pies de wadu tenemos que seguir a medvi 8,8 millas 13.000 pies podemos coincide prácticamente exactamente igual el siguiente punto es el loop 8 millas 11.600 medvi a gelup 8 millas 11.600 de gelup continuamos volando el marco hasta romley que es el inicio al fix y son 45 millas 10.600 pies 45 millas 10.600 pies a partir de ahí 296 34 millas 294 34 millas 10.100 hasta fegul es lo que tenemos jams 282 1,99 mil 500 jams 1,99 mil 500 jams y luego ya gabi y kulk y que son es nuestro último punto antes de la pista gabi y kulk y 281 8 mil 776 8320 gabi 8 mil 776 kulk y 8320 y ya la pista 24 hemos comprobado que todo lo que tenemos aquí es correcto así que ya lo que es lo único que nos queda por hacer hemos comprobado que las distancias los puntos que vamos a sobrar son correctos y que las altitudes a las que las va a volar la máquina son correctas aquí en la parte de abajo tenemos el perfil vertical activo y nos está diciendo que tenemos que empezar a descender en nueve minutos y veinte segundos tiene un perfil de descenso de tres grados y nos va a calcula que tiene que descender a una velocidad vertical de setecientos setenta y cinco pies por minuto cuando estemos próximos a hotel bravo uniforme podemos activar nuestra aproximación bueno como habéis visto en la salida el la versión en x y aunque está bastante avanzada todavía tiene limitaciones de hecho los desarrollos de working title no sé siempre nos avisan de que no termina de ser un producto que está en constante desarrollo imagino que en futuras actualizaciones irán solucionando estos pequeños problemas que podemos ir encontrando en determinadas aproximaciones vamos a activar ya nuestra aproximación estamos próximos ya hotel bravo uniforme estamos a punto ya de iniciar la aproximación estamos llegando al bora hotel bravo uniforme y a partir de aquí lo que vamos a hacer es volar la toda la aproximación que hemos programado como veis aquí tenemos todo el arco que da la vuelta y nos lleva hasta la pista acabamos de iniciar la aproximación estamos manteniendo la ruta en gps y la altitud vamos a armar ya la navegación vertical para que el avión empiece a hacer los descensos que tiene programados en la base de datos vamos a armar ya él la navegación vertical vipaz y el siguiente el límite de altitud es 13.000 pies hasta que lleguemos a la posición med y a partir de ahí podremos ir descendiendo de forma escalonada hasta la posición rom lee que es el inicial fix en el que tenemos que estar establecidos a 10.100 así que lo que vamos a hacer es inicialmente poner en el selector de altitud de altitud 10.100 pies para asegurarnos de que cuando el avión pueda empezar a descender lo vaya haciendo de forma escalonada el avión va a ir siguiendo toda la aproximación hasta que estemos establecidos en rom lee que es donde va a empezar la aproximación final el inicial fix y a partir de ahí armaremos ya la aproximación para para volar en la parte final del procedimiento bueno como veis esta parte de colorado es bastante montañosa estamos muy cerca de las de las rocosas y este tipo de aproximaciones es perfecto para este tipo de aeropuertos que no cuentan con infraestructuras suficientes como para montar hieles en las dos pistas y este tipo de próximas aproximaciones es ideal para para capacitarlos para el vuelo instrumental y la verdad es que con este tipo de de aproximaciones y este equipamiento que tenemos el garmin nx y ahora es que las podemos volar de forma muy precisa y muy y muy muy correcta como vais a ver a a lo largo de esta aproximación tenemos que a partir de med y es cuando tenemos que iniciar el descenso para 11.600 es decir que tenemos que mantener todo este tramo de toda esta parte del arco hasta med y 13.000 pies y es por lo que vemos aquí en magenta este 13.000 y una vez que pasemos esa posición es cuando iniciaremos el descenso para 11.600 que es la mínima que tenemos que tener en helup en este caso esta aproximación tiene límites de velocidad también tenemos unos límites de velocidad en el iaf 250 nudos en med y 240 en helup 210 nosotros la verdad es que volando este tipo de aproximaciones en un avión de categoría alfa como es la de mondial 40 no tenemos que preocuparnos por este tipo de limitaciones pero si estuvierais volando esta aproximación con un reactor deberíais de tener y prestar mucha atención a estas velocidades porque estas velocidades están pensadas para poder mantener el radio de giro del avión en este durante estas aproximaciones como veis el radio de giro es bastante en el principio no es muy pronunciado pero al llegar aquí a helup veis que de helup a romli se cierra bastante la aproximación y él aquí tenemos bastante terreno lo que nos podría hacer que no pudiéramos mantener si voláramos más rápido de la limitación que tenemos a la aproximación podríamos no cumplir con este radio de giro y podríamos acabar muy cerca del terreno incluso estrellándonos como veis el avión calcula un ángulo de giro constante y lo que va a hacer es mantener estos aproximadamente yo creo que son tres grados de alaveo para mantenerse volando en este arco de forma perfecta una vez que lleguemos a mente y vamos a empezar a descender vamos a reducir la pues la es a reducir la potencia y vamos a empezar a reducir la velocidad por debajo de los 110 nudos es la velocidad mínima que veis aquí a la que velocidad máxima la que podemos extenderle un punto de flap veis que ya nos estamos aproximando a met y acaba de seleccionar en la nueva restricción de mil 600 que es en helup y ya ha calculado el top of descent hay en este punto es donde va a empezar a descender y va a llegar a 11.600 justo aquí en el bottom of descent estamos ya próximos a medio y lo que vamos a empezar es a reducir un poco nuestra velocidad para meternos dentro de los parámetros de configuración del avión veis justo delante tenemos toda esta de terreno montañoso y esta orografia escarpada que es lo que es por es la razón por la cual limitan la velocidad en estos giros de aquí vamos aproximándonos ya al top of descent y el avión veis que ya tiene preparado el la velocidad vertical a la que va a descender y aquí se empieza a acercar ya el pad de descenso que es el que va a seguir durante este descenso inicial de la aproximación inicial veis que acaba de interceptar el modo de descenso ha pasado a vina paz en verde y ya tiene el modo de altitud capturado perdón armado estamos ya llegando a la parte final de este descenso inicial entre medvi y geluk y el siguiente de tramo en rom y en rom lee la altitud mínima es de 10.100 pies según nos dice la la ficha y a partir de rom lee tenemos que mantener 10.100 hasta fegul y a partir de fegul ya viene otro descenso escalonado que nos va a llevar según 10.100 jams 9500 y gaby 8.700 y 8.320 ya los mínimos y luego la pista 24 así que una vez que estemos en rom lee a 10.600 veis que ya tiene armada la siguiente altitud de rom lee 10.600 aquí se acerca el nuevo paz y en la vez que lleguemos al nuevo punto de top of descent continuará con el descenso aquí se ha armado el nuevo paz en verde y el avión comienza el nuevo descenso hacia rom lee a 10.600 pies en fegul tenemos que estar a 10.100 que es la altitud que le hemos puesto aquí y a partir de rom lee a 10.600 pies empieza un descenso continuado con una senda de 3,6 grados hasta nuestros mínimos a partir de aquí ya en cualquier momento le podemos armar la aproximación para que el el avión siga la parte de la senda de descenso de la aproximación final que debe de ser este triángulo blanco que vemos aquí arriba pues que una vez que armamos la aproximación se arma la ipad en blanco y eso quiere decir que en el momento en el que esté cerca de la senda final de la aproximación el avión debería de capturarla y bajar hasta mínimos ya estamos llegando a 10.600 es la limitación en rom lee una vez que pasemos rom lee ya podemos poner nuestra altitud final nuestros mínimos son 7.990 790 de 8.000 pies para que el avión pueda continuar el descenso hasta los mínimos veis que en rom lee va a mantener hasta este top of descent añadimos un poquito de potencia en estos tramos en los que nivela para no de acelerar demasiado y como veis esta aproximación está diseñada para llevarnos a lo largo de este valle que sigue el río hasta el aeropuerto que está justo detrás de esta colina ya hemos llegado al siguiente parte de descenso veis que ya se empieza a mover la senda de planeo de la aproximación final y vamos a recortar le y vamos a ir a empezar a configurar el avión sacar un punto de flag para que no se nos dispare la velocidad en fegúl tenemos que estar a 1.100 pies 10.100 pies y la siguiente altitud es jams a 9.500 es que estamos llegando a fegúl 10.100 y el avión ya armado la siguiente altitud 9.500 acaba de cambiar el siguiente rumbo nosotros podemos ir siguiéndole con el heading para en caso de tener que volar de forma anual estar preparados veis que la aproximación sigue hasta el final del valle y el aeropuerto está justo aquí a la izquierda que es este último viraje que tiene aquí programado se nos está acercando ya a la senda final y como la tenemos armada en blanco debería de interceptarla y seguir descendiendo para nuestros mínimos ahí se ha armado la ipad ya se ha puesto el diamante completo y ya debería de seguir descendiendo hasta el final de la aproximación vamos a sacar ya flaps de aproximación ya ves que el el garmin nx y que ha programado working title hace un trabajo estupendo como podéis ver ya tenemos el campo a la vista está aquí justo ya estamos llegando a nuestra relación aproximación vamos a añadirle un pelín de potencia para que no decelere más el avión 75 nudos es una velocidad muy buena para este avión y ya podemos poner la luz de aterrizaje y en el momento en el que termine el viraje final podríamos desconectar el piloto automático y aterrizar el avión veis que en la parte final de la aproximación volamos muy próximos al terreno por lo que es muy importante mantener las velocidades adecuadas durante toda la aproximación estamos haciendo el viraje final y la verdad es que como veis nos deja en una posición muy buena para finalizar el aterrizaje el aterrizaje es decir que en el momento en el que estemos ya en final podemos desconectar y finalizar el aterrizaje de forma manual veis que la aproximación que tiene programada el avión la vuela de manera impecable veis que nos mete justo por la parte más idónea donde tenemos menos terreno pero no tenemos que descuidarnos descuidarnos ya estamos en final ya podemos desconectar el avión y continuar de forma manual hasta la pista ahí ya estamos en senda dos rojas y dos blancas la velocidad aproximación es buena 75 nudos que es lo que queremos hasta la pista la velocidad aproximación es muy alta la velocidad aproximación es muy alta Y aquí estamos ya sobre la pista, pases en idle y aterrizamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya os he dicho, yo creo que este tipo de aproximaciones, veis que cuentan con una precisión muy alta y aunque no llega a ser tan preciso como una ayuda instrumental en tierra como un ILS, pero la verdad es que está muy 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 cerca y yo creo que a medida que vaya avanzando la tecnología, todas las ayudas en tierra acabarán por desaparecer y acabaremos volando este tipo de aproximaciones en todas partes. Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, si es así, por favor dejad un like que ayuda a que YouTube le demuestre el contenido a más gente. Si es la primera vez en el canal, por favor os agradecería que os suscribierais y ya estáis suscritos y todavía no habéis activado las notificaciones, este es un buen momento para hacerlo. Podéis hacer clic en la campana para que YouTube os avise de cuando hay nuevo contenido disponible. Muchas gracias por estar aquí un video más y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.